En las últimas horas, dirigentes de los partidos GANA, Concertación Nacional y Democracia Cristiana, en privado y de manera conjunta, solicitaron al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, que se postule como aspirante a la primera magistratura de la nación para las elecciones del 2014. Tras concluir la reunión, el exmandatario rompió el silencio y habló del tema. Creo que El Salvador necesita una opción más, una opción que despolarice. Nosotros vamos a comenzar desde el primer día brindando soluciones. En el mes de febrero, a finales de febrero, haremos el anuncio oficial. Si al final de cuentas da el sí, Elías Antonio Saca dice tener claro cómo encarará los próximos meses. Yo quiero unir al país. Yo no voy a hablar de izquierdas ni derechas. Voy a hablar del Salvador. El Salvador quiere algo diferente. El Salvador quiere que se pueda llegar a casa presidencial sin necesidad de pasar por las extremas. Eso sí, el exmandatario dice no haber pensado aún en quién podría ser su compañero o compañera de fórmula. Antes de pensar en personas, antes de pensar en candidaturas, hay que pensar en un proyecto que resuelva los problemas del Salvador. Tampoco tiene definido a qué partido político se afiliaría para cumplir el requisito que se establece en la Constitución de la República. Y es una decisión que tomaré yo en el momento oportuno. Uno de los aspectos que sí parece tener claro es el vinculado al financiamiento de su eventual campaña, el cual, según él, provendría de colaboraciones. Vamos a crear toda una red y ese es el objetivo al montar este movimiento de gente que colabore con este movimiento, con unidad. Tras conocer las declaraciones, los dirigentes de Gana, PCN y PDC, dijeron retirarse satisfechos por los resultados preliminares de dichos acercamientos. Creo que vamos por buen camino, se van construyendo los esfuerzos. Si vamos en esto y si vamos a entrar en esto, vamos a entrar pero en serio. Este es un tema como el huevo y la gallina, que fue primero, porque si no hay vehículo, aunque haya candidato, no puede participar. Emilio Corea, TCS Noticias.